Marta Jena de India No, pero que gente, como por el parque de Tairona O sea, ahora como nos ponemos serio para algo muy serio Yo esta semana le he dicho a Flavia Y también a Leandro, que le han, por cierto le mandamos un beso gigante Nuestro Leandro Álvarez No se ha ido a ver, no a Chicago ni nada, sino es que está, lo tenemos enfermito Me pareciera que ha podido ser dengue también Mucho, mucho cuidado con el dengue Mucho, mucho, mucha protección, mucho cuidado Le mandamos un beso fuerte, ojalá se recupere prontito Pero decía que esta semana yo me había quedado maravillado Y tomé muchas notas de un discurso completo del presidente Gustavo Petro Yo siempre planteo que cuando a alguien le interesa algo No hay que quedarse con los titulares, sino que hay que ver las cosas al completo Porque si uno se queda con un titular que dice Petro plantea que exista una constituyente en Colombia Uno se cae casi para atrás Pero lo interesante es cuando desgrana el discurso y los conceptos, las razones que hay detrás ¿Qué dijo, Fla? Bueno, efectivamente el discurso del que estás hablando, Alfred, es el discurso con el motivo de movilización por la vida, el territorio, la democracia y la paz En donde efectivamente el titular que tuvieron después todos los medios fue Petro llama a convocar una asamblea nacional constituyente Pero el discurso dura una hora y media, que nosotros nos dimos el tiempo para analizar Y explica un poco, primero, por qué llama a esta constituyente, de dónde viene Segundo, resalta el cambio del gobierno, recordemos que ellos llegan al poder con la idea de cambio Y resalta que es un cambio verdadero, que él efectivamente está para adelante y que quiere hacer un montón de cosas en Colombia Y después sí, efectivamente termina contando por qué este llamado a la constituyente Y no menor, pide movilización popular para apoyar todo esto Porque él dice que los colombianos, las colombianas, tienen que salir a la calle a defender sus derechos Y a defender este cambio hacia adelante Es que lo peor es que yo creo que una gran parte de la oposición en Colombia, de los sectores empresariales en Colombia Y de los sectores de la partidocracia colombiana creyó que el cambio era un eslogan de campaña Bueno, Alfredo, no sé si estás para escuchar un audio y no ponerlo en nuestras palabras y no escuchar al querido Gustavo Petro Pero nosotros recortamos un pedacito en donde él explica que en campaña llamó a muchos sectores a ser parte del gobierno de cambio Muchos vinieron, pero esto dice al respecto Gustavo Eso implica una lucha diaria permanente De ahí comenzamos a cometer errores nosotros, los del gobierno, yo como presidente Construí primero un gobierno que llamé plural Y que los candidatos presidenciales del centro, que se decían a sí mismos, a participar Lo hice ingenuamente, pensando que fuerzas que no habían triunfado Se podían sumar, ampliar aún más el campo popular Pero no para que el programa de gobierno se volviera en babas Como algunos programas se presentaron ante la opinión pública No era para volver el programa del cambio un programa baboso Era para que nos ayudaran a transformar a Colombia Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales Que el pueblo a través de su voto decretó, demandó y mandó y ordenó Entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado Las transformaciones de esas instituciones los que se tienen que presentar No es el pueblo el que se va Es la institución la que cambia Esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres Bueno, acá como podés ver, Alfred, es un recorte Lo unimos, pero son dos partes de la alocución Que nos parecía que tenían mucho que ver entre sí En donde básicamente él cuenta A ver, por supuesto que nosotros convocamos mucha gente para llegar al gobierno Pero los convocamos con la idea del cambio de las reformas reales Y después se dio cuenta que muchas de estas personas Lo único que querían era llegar al poder Pero una vez llegado en el poder, el status quo se iba a mantener Entonces de acá, y por eso queríamos traer esto a colación De acá es que nace esta propuesta de constituyente de Petro En un contexto bloqueando a las instituciones colombianas Porque están todas controladas por la oposición El parlamento, la justicia, todo lo que lo controla la oposición No permite este nuevo cambio Y de esto es lo que habla Petro Que dice, no chicos, yo los convoqué Pero vamos para adelante Si ustedes no están conmigo en este cambio Yo lo voy a llevar Y lo voy a llevar adelante con el pueblo No sé si antes de pasar un poco a ver cuáles son los cambios Que de hecho estuvimos repasando una vez en la pizarra No, primero te decía, Fla, que creo que es una vía Que tampoco está planteando algo en el marco de la legalidad O sea, la actual constitución permite que exista una vía De una asamblea nacional constituyente A mí me parece que eso es sumamente importante Yo me quedo con una frase que dijo del discurso Que a mí me impactó mucho Y es que no se piensen O él incluso interpelaba al electorado y a la población De que si lo votaron porque era algo de moda Así no Como diciéndole Es interesante la reflexión Es que no me quiero quedar con ese voto O el apoyo Por ser algo de moda Quiero algo más Y por eso doy esta oportunidad A que haya una movilización popular Y que al final Se dé una constituyente Gaby, en Bolivia De esto sabéis muy bien De lo que es una constituyente Sí, y me pareció maravilloso Que no solamente en el discurso Sino en los hechos La convocatoria a la movilización de la gente A la discusión de la gente De lo que a la gente le importa Una salud Donde todos estén cubiertos Una seguridad social Etcétera, etcétera No solamente que los convoca A que se movilicen A que discutan A que propongan A que defiendan al gobierno Porque, ojo Él habla también en este discurso De la posibilidad de golpes de Estado Como sucedieron en Bolivia En Perú, etcétera, etcétera Y pone ejemplos concretos Sino que al final del acto Y del discurso Le entregan la propuesta Ya de toda esa zona colombiana De lo que ellos quieren hacer Y le dicen al presidente De una manera tan directa y hermosa Un hombre colombiano Le dice Acá está presidente Tú nos dijiste Que estabas cansado de los reclamos Y que querías propuestas Pues bueno, aquí hay una propuesta Y además le dicen algo hermosísimo Que me pareció A mí me conmovió muchísimo Que fue Y bueno, ¿y cuándo nos reunimos A discutir esta propuesta? Y el presidente Petro Tuvo que poner una fecha Que fue los primeros días de abril Y ahí ves una transformación Y una revolución caminando, ¿no? Efectivamente Y para finalizar Algo que me parece muy importante Voy a dejar colgado este videíto En las redes sociales Arroba la pizarra Para que puedan verlo completo Y escucharlo completo Pero tengan algo Porque también van a escuchar Sobre todo De la derecha colombiana De la derecha política mediática Van a escuchar acusaciones Dicen que Petro Quiere hacer esta constituyente Para seguir en el poder Para reformar la constitución Para que en realidad Sea algo que le sirva Únicamente a él Y para perpetuarse Y Petro respondió a esto Dice No, no, chicos Esto es un cambio real Y yo quiero Reforma en salud Reforma pensional Vean todo el video Que vamos a hablar De los verdaderos cambios Que se quieren hacer en Colombia Y no lo que quieren instalar Desde la derecha Siempre llamamos mucho Mucho la atención Al proceso colombiano Y sobre todo A su líder Gustavo Petro A su lideresa Francia Márquez Porque yo creo Que están dando